saludo saludo mi gente muchas bendiciones muchas bendiciones dios me lo bendiga fuertemente a todos dios me lo bendiga fuertemente a todos mira y quédate mira este vídeo hasta el final para que puedas cantar bingo con el bolo de la lotería millonaria la cual estamos cantando bingo a diario aquí en el canal y en la lista de VIP muchas felicitaciones a todas las personas que están siguiendo el canal que están pudiendo cantar bingo a diario con el bolo de la lotería millonaria muchas bendiciones dios me lo bendiga fuertemente a todos números para hoy para las loterías loterías mientras lotería fuertes aquí le estaré dejando solamente dos números dos números dos números fuertes lo que le dejo a diario vamos estar dejándoselo aquí premios son premios para la lotería en el día 19 del mes primero que es enero mi gente enero el mes primero es enero del 2021 estaremos cantando bingo fuertemente con el bolo de la lotería millonaria la cual le está indicando dos números a diario fuertemente para ustedes para llenarle los bolsillos trabajando aquí en el canal a diario para llenarle los bolsillos te invito a que te suscribas ahí debajo ahí debajo dice suscribirse toca suscribirse recuerda tocar suscribirse si aún no estás suscrito al canal para que te suscribas y luego toca la campanita para cada vez que esté subiendo un vídeo al canal o esté haciendo una transmisión que esté llegando la notificación inmediatamente y seas uno de los primeros en poder ver los números del bolo de la lotería millonaria la cual estamos cantando bingo todos los días únete a la familia del bolo de la lotería millonaria suscribiéndote debajo del vídeo suscribiéndote ahí mismo ahí si está en rojo ahí mismo dale a suscribirse luego toca la campanita para cada vez que esté subiendo un vídeo o esté haciendo una transmisión en el canal te esté llegando la notificación muchas bendiciones también a toda mi gente de costa rica de nicaragua argentina españa colombia república dominicana mi país natal mi gente eeuu también puerto rico muchas bendiciones dios me lo bendiga fuertemente a todos hoy hoy le estaré dejando dos números mi gente recuerden dos numeritos solamente con dos numeritos estamos cantando bingo todos los días y así seguiremos trabajando para ustedes día por día día por día trabajando para ustedes para llenarles los bolsillos números fuerte aquí te estaré dejando un numerito fuerte mi gente una buena recomendación mucho ojo y mucho cuidado para que no lo agarre sorprendido este numerito fuerte 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 mi gente dos números fuerte fuerte que vamos a romper así que los banqueros que recojan que venimos a romper fue a romper la banca vamos a estar rompiendo todos los días porque a este canal se vino a ganar se vino a ganar fuertemente se vino a ganar todos los días vamos a estar ganándole todos los días a los con los números del bolo de la lotería millonaria aquí le estaré dejando mi número de whatsapp para aquellas personas que quieran su numerito con la lotería indicada con una o dos lotería indicada un número o dos números no más de ahí porque aquí se canta bingo seguro todos los días vamos a estar cantando bingo seguro porque a eso fue que vinimos a ganar y está rompiendo bancas a diario vamos a estar aquí todos los días y que suscríbete anda que espera suscríbete ahí debajo si aún no estás suscrito tú que estás mirando el vídeo te invito a que te suscribas ahí debajo del vídeo está en rojo dice suscribirse luego toca la campanita para cada vez recuerda para cada vez que se esté subiendo un vídeo al canal que esté llegando la notificación y cada vez que se esté haciendo una transmisión aquí en el canal que esté llegando la notificación y no te pierdas de los números del bolo de la lotería millonaria la cual estamos rompiendo bancas todos los días se está rompiendo todos los días y así seguiremos en pie trabajando para ustedes trabajando para ustedes día tras día día tras día trabajando para ustedes mi gente día tras día trabajando fuertemente para ustedes numeritos fuertes para mañana déjenme dejarse el número fuerte número fuerte el 20 mi gente el 20 número fuerte vamos a romper fuertemente en el día de mañana día 19 del mes primero de enero del 2021 estaremos cantando bingo fuertemente con el numerito 20 el 20 mi gente el número fuerte número caliente número bonito miro la y el 20 recuerda voltear vamos a estar volteando los numeritos recuerda voltear vamos a estar volteando los numeritos porque con el bolo de la lotería millonaria si se gana todos los días se gana con el bolo de la lotería millonaria para ver los números aquí en el canal solamente tiene que suscribirte ahí debajo hay menos hay minutos y debajo del vídeo está dice suscribirse luego toca la campanita para cada vez que esté haciendo un vídeo esté subiendo un o está haciendo una transmisión en el canal te esté llegando la notificación y recuerda regalarme un like vamos 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 subiendo los live vamos a ir subiendo los live vamos subiendo los live dejando un comentario positivo porque lo positivo atrae lo positivo mi gente vamos a dejarle aquí el número de la lista de guay de vip para aquella persona que quieran pertenecer a la lista de vip números privados con la lotería indicada 8 29 3 35 17 85 ahí está mi gente ahí está para la persona que quieran pertenecer al vip del de la del bolo de la lotería millonaria ahí está el número el número de whatsapp lo cual estaremos cantando bingo fuertemente hoy mañana y siempre que espera suscríbete al canal ahí que es gratis suscribirse al canal regalarme un like es gratis hacer un comentario positivo es gratis anda que espera te invito que lo hagas que apoyes el canal que comparta este vídeo en todas tus redes sociales que lo coloques en tu estado de whatsapp vamos a compartir vamos a estar compartiendo para que más personas se estén llenando los bolsillos vamos a compartir vamos a compartir recuerden para el primer numerito ahí está número fuerte número caliente número bonito número lindo mi gente el numerito 20 vamos a romper con el 20 en el día de mañana vamos a romper con el 20 fuertemente se vino a romper en el día 19 del mes de enero del 2021 número fuerte el numerito 20 solamente dos números dos números que les dejo aquí en el canal vamos a estar ganando fuertemente vamos a mirar el vídeo hasta el final no te lo pierdas vamos a estar aquí cantando bingo a diario recuerda a diario se canta bingo porque a este canal se vino a ganar a estar rompiendo en la lotería todos los días se acabó el perder apareció papá el bolo de la lotería millonaria la cual se está rompiendo todos los días y así seguiremos cantando bingo todos los días trabajando para ustedes para llenarle los bolsillos hoy mañana y siempre aquí estaremos al pendiente de ustedes haz un comentario porque los comentarios lo estaré contestando vamos a comentar positivo recuerden positivo hay que hacer la jugada positivo hay que estar positivo porque lo positivo atrae lo positivo vamos a hacer nuestra jugadita positivamente que estaremos cantando bingo fuertemente en el día de mañana vamos a romper porque a eso fue que venimos a romper fuertemente vamos a estar rompiendo a eso fue que se vino aquí este ganará romper vamos a estar rompiendo fuertemente aquí no se viene a jugar en nada aquí se viene a romper fuertemente que se viene a romper aquí todos los días hoy mañana y siempre es que vamos a estar rompiendo aquí ya ustedes saben suscríbanse ahí debajo vamos ya casi a finalizar el vídeo aquí vamos a dejarle aquí el último numerito mucho mucho cuidado con este número o con este numerito mucho y mucho cuidadito con este numerito que les voy a dejar aquí mucho ojo y mucho cuidadito con este numerito que le estaré dejando aquí mucho mucho cuidadito con este número que estaré dejando aquí mi gente Vamos, vamos, vamos subiendo los likes Vamos ahí subiendo los likes, haciendo los comentarios positivos Porque compartiendo, vamos a compartir No se le olvide compartir con sus familiares Con aquella persona que le encanta jugar en la lotería Vamos ahí compartiendo, regalándome ese like Ese pulgar hacia arriba, vamos, vamos, vamos subiéndolo Vamos subiéndolo mi gente, que le voy a soltar el numerito Vamos subiendo Déjenme dejarle el numerito ya 43, 43 mi gente, 43, recuerda voltear Vamos a estar volteando, Dios me lo bendiga fuertemente a todos Muchas bendiciones, aquí se estará finalizando este video